El inmenso desierto de Atacama es la última frontera de los migrantes venezolanos que quieren instalarse en Chile. Pero cruzarlo no es nada fácil. De día el sol es insoportable y el viento sopla fuerte. De noche el frío invade todo con temperaturas bajo cero. Esta fue la más dura, el pasar el desierto. Nos moríamos de frío. Me caí en una laguna. Ahí fue donde se me reventaron los zapatos. Yo decía, no puedo continuar. Me faltaba el aire y esa hora que caminaba, caminaba del desierto. De verdad, en todo el viaje, en todo el viaje, esto, ahorita lo que estoy pasando, es lo más duro que he pasado desde que salí de Venezuela. Esta familia empezó su viaje el 25 de enero en Guatire, un suburbio de Caracas, con 350 dólares y una mochila con lo justo. Debieron cruzar cinco fronteras para llegar hasta aquí y todavía les quedan miles de kilómetros para llegar a Santiago. Conseguir quien los traslade no es fácil. En una zona con poco tránsito y en la que muchos no ven con buenos ojos a los migrantes venezolanos. Pagamos todo justo por pecadores porque nos decían a nosotros que no, que los venezolanos se portaron mal. Y yo, bueno, pero es que todos no somos iguales. Hay unos que venimos a trabajar porque necesitamos un buen futuro, porque venimos con unos principios. La familia de Anger no es la única. En pequeños grupos son varios los migrantes que avanzan por la vía cordillerana. Llevan días, semanas o meses viajando. Nos metieron mucho miedo, en realidad nos dijeron que no íbamos a poder pasar, que nos iban a detener, que migración nos iba a deportar, que nos iban a colocar en un avión y nos iban a regresar a Colombia. Cantidades de cosas que no van a poder, no van a poder, no van a poder y nosotros pues con la mano de Dios seguimos, insistimos y aquí vamos. Desde enero la llegada de migrantes venezolanos a Colchane, en la frontera con Bolivia, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en esta comuna, que tiene apenas unos 1.700 habitantes y es una de las 10 más pobres de Chile. Nosotros hemos sido respetuosos de los momentos difíciles que ellos pasaban. Durante meses pudimos apreciar imágenes crudas, inhumanas, infrahumanas, de niños que llegaban durante la madrugada a temperaturas bajo cero, 8 o 10 grados bajo cero, llorando de hambre. El choque cultural es grande en esta región con caseríos aymaras, gente reservada que se siente confrontada a actitudes atrevidas y ruidosas de algunos caminantes. Y varios rechazan a los venezolanos que arriban pidiendo ayuda. Nadie los atiende. Entonces, en ese caso yo, que cortar a los venezolanos que no deje pasar a Chile. Y tanto pasar a Chile, ¿qué es lo que están haciendo? Están entrando a robarse, están abriendo la puerta. Uno le dice, ¿por qué lo abre la puerta? No, pues nosotros tenemos que sacar algo para comer. El siguiente destino en el largo periplo es Iquique. Desde antes de diciembre han llegado miles de migrantes a esta ciudad de casi 200.000 habitantes, ubicadas sobre el Pacífico, a más de 200 kilómetros de Colchane. Aquí la pandemia ha golpeado fuerte. Las residencias sanitarias siguen atiborradas de migrantes que deben hacer cuarentena, sin poder tramitar ningún estatus migratorio o pedir refugio. Algunos fueron deportados en febrero. Y muchos acampan en parques, varados por falta de dinero o papeles. Es tan difícil que muchas personas piensan que uno está aquí, ah, no, sí, vienen, es traguero, fuera de mi país, pero no ven la necesidad que uno pasa. Uno está bien allá porque uno tiene su familia, tiene casa, pero si no hay nada, si no hay comida, no hay trabajo. Anger y su familia llegaron a Iquique al final de la cuarentena. Desde ahí recibieron envíos de dinero de amigos o familiares y compraron el pasaje en bus hacia Santiago. El destino es la casa de su hermana, radicada desde hace tres años en la capital chilena. Y aquí, feliz, feliz, porque tenía muchísimo tiempo que no veía mi hermana y a pesar de todas las travesías que tuvimos, ya estoy aquí. El periplo les llevó exactamente un mes, pero creen que valió la pena para iniciar una nueva vida en Chile.